Apasionados del fútbol y de la táctica que me escuchan hoy, toca revisar la vuelta del partido Chivas-América. Dio al justo finalista, al más justo, no porque Tigres no lo sea, pero Monterrey es un equipo muy mezquino y América mostraba mejor fútbol y por momentos mostró un fútbol mucho más atractivo que lo que hizo por ejemplo Monterrey. Al final llegan los dos que más lo merecen, pero Chivas hizo un partidazo para revisar, para revisar porque adecua dos veces en el mismo partido, viene perdiendo la serie y Pau no hace un trabajo extraordinario, así que vamos a revisar las acciones y vamos a ver cómo es que adecua Chivas para ganar el partido. Pau no entiende el partido, Pau no saca a un sistema 1-3-5-2 y a la defensa 1-1-4-4-2. ¿Qué fue lo que pasó al ataque? Al ataque libera uno de los dos laterales para que se subiera a la línea de los volantes, ya fuera Chiquete o fuera Alan. Entonces ahí presiona América desde la zona media para poder progresar hasta llegar a la línea final. Ahorita acabamos de ver dos disparos de América, eso significa que Chivas estaba bien plantado y que América no encontraba los espacios, entonces tenía que usar el tiro de fuera del área. Lo mejor de América fue el inicio del segundo tiempo, de ahí en más una América que Chivas lo perdió. Chivas lo perdió en el sentido de que hizo que no encontrara el rumbo. Chivas llegando por banda, presionando alto. Chivas ganando la mitad de campo y aquí llega el gol. ¿Cómo se encuentra América con el gol? América se lo encuentra por una falla en la marca de Chivas otra vez. Porque llega de manera tan rápida que Chivas ya no se puede acoplar bien. Llega un desentendimiento de las marcas y entre dos remata el jugador de América. Que además fue bien anulado, hay que decir también eso. Cuando Chivas hace el rompimiento de la línea de defensores para el acoplamiento con la línea de volantes, Diego ya no tuvo espacios para crear peligro. Ese fue una de las claves de la lectura de Pauno que dice, bueno yo tengo que cubrir al jugador que más peligro me hace. Henry de por sí es un jugador personalmente que de 90 minutos que dura un partido, él te aparece 10. Bueno en este no lo vimos ni uno, ni en este ni en la ida. Fue un análisis perfecto de Pauno, falta ver qué pasó ya al final. Y el Tano sí se equivoca, se equivoca horriblemente confiando en algo que no debió confiar. Después del gol, América se perdió otra vez y ahora sí se perdió porque personalmente yo nunca entendí si estaban defendiendo en línea de 4 o en línea de 5. Eso es algo que yo no pude discernir en todo el partido. Y después llega una acción que es la expulsión de Álvaro. Y aquí vemos, fíjense, el lateral se desprende y quedan 3 en línea de fondo. Es justa la expulsión obviamente, eso le hace más daño a América. Entonces Chivas, confiando en el planteamiento que tenía, lo desarrolla y lo lleva al otro nivel. Alan con Brizuela asociándose, llegando por las bandas, teniendo profundidad. Chivas manejó totalmente el partido. Este gol mal anulado para mí, pero bueno. Chivas mostró, fue creciéndose. América, la línea de los volantes, pues yo no sabía dónde estaban. No sabía si había un volante de recuperación, si había un volante para atacar. Esto no te puede pasar. ¿Cómo deja solo a un jugador en una jugada tan cercana al área? Es algo imperdonable. Y es la falta de concentración que ya tenía América. América se vio totalmente rebasado. El nene Beltrán adueñándose de todo el medio campo. Les digo, no había volantes de recuperación, parecía. Este debió de haber terminado en gol también. Unas muy buenas jugadas de Chivas, trabajadas. No fueron al azar, trabajadas. Aquí se encuentran con un centro. Pero las marcas, ¿dónde estaban? Justo finalista. Mencioné al final de la parte 1 que Fernando confió en algo que no tenía que confiar. ¿Y en qué fue? Su línea de defensa. Cuando llega la expulsión, se repliega. Él dice, bueno, vamos a aguantar. Temeroso. Y este hombre, mencionó Norifica. Le viene el partido. Antes y durante la semifinal de vuelta. Se adueña completamente. Hace crecer a sus jugadores con un sistema lógico, con un sistema bien trabajado, sobre todo. Se lleva la serie. Anula totalmente lo que el Tano pudiera pensar y lo que pensó. Se la lleva bien. Explota a sus jugadores en el buen sentido. Para que todos lleguen al máximo nivel. El partido fue de Chivas. La serie fue de Chivas. Es el más justo finalista. Y en la final, estoy seguro que Pau no no decepcionará. Va a saber leer también el partido. Yo creo, yo creo que Chivas ya es campeón. Ya por último, les agradezco que hayan estado conmigo en estas dos partes del video. Dejen sus likes, sus comentarios. Comenten de quién va a ser campeón. Yo siento que esto es de acá abajo. Va a ser una muy buena serie y vamos a estar ahí obviamente en el análisis. Esperen el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!